Esto no es radio por 99.3 Bienvenidos a Esto no es sin filtro Esta no es la comunidad Aquí estamos representados en su totalidad Tenemos ella, ellos, o sea, todo, todo, con lo que te lo quieras comer Draga Todo Y Yelida Mujeres que eran hombres Hombres que eran mujeres Y trans Y trans Tú ¿Tú cómo que sabías para la cabina que venía? ¿Yo por qué? Por la bufanda El friazo que hace aquí Ah, sí, es un frío bastante Sobre todo yo tengo mucho frío Para los que están escuchando el programa en vivo a través de la radio Y están teniendo ahora mismo un ACV No, tranquilos Es una bella combinación que tenemos aquí en el día de hoy De flora, fauna, ecosistema variado Claro que sí, aquí están No, más fácil, lo cancelado Ah, bueno ¿Qué le dicen cancelados? O cuasi cancelados Aquí está Dari O removidos Sí, sí Otra zona más bonita Más bonita Así A mí no me cancelaron ¿Cuál es el estatus realmente de ustedes? El estatus pertenecemos a los Fox Media Group Ok Más Nova sin filtro Ah, gracias a Dios O sea, están en el banco ahora mismo Como los jugadores Sí, ahora estamos como de quitipón Una poca Hoy estamos aquí, mañana estamos en el recetario Y así No, mentira No, pero en el recetario estaría heavy Estaría heavy Mentira Estaría heavy Mientras tanto Un debate entre Eladio y la vela Mentira Arrancamos ya Dentro de unos días Con nuestro programa Ya Ya Por aquí Por a los Fox FM Pero lo hicieron muy duro En el Open Mic Déjeme decirle Que ustedes encajaron ahí Perfectamente Igual que Yelida Ay, que ahí no puede estar No, si encajamos muy bien Sí ¿Y qué era lo que él iba a decir? ¿A cuál de ellos? ¿Qué era lo que él iba a decir? A mí tienen que controlarme No, no, sí A suerte Yo con esta peluca así fuerte Estaba hoy en el colegio No, además eso está bien Dale para allá Hoy en el colegio Además, ya hemos comprobado Que a través de la radio Se puede decir lo que sea Exacto Exacto Ayer lo comprobé Ayer lo comprobé Sí Vi una entrevista ayer Y digo Mierkina Ya se puede hablar de todo De todo Sí, sí, sí Se puede hablar de todo Increíble pero cierto Hasta mentiras Perdón Ellos trajeron sus tazas Llegó la mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llegó la mía ¿Cómo que la tuya? La mía ¿Qué significa esto? Ay, no Eso no se ve molar Señores También Yelida Aquí invadiendo la cabina En el colmo de los colmos Bienvenida, Yelida Hola, Gaby ¿Cómo estás? Quería verte tempranito en la mañana Algún día Sentí veneno en tus palabras, Gaby No, jamás Quería verte tempranito en la mañana Lo que pasa es que siempre lo hemos visto A la hora de su programa Siento que tú todo lo tergiversas Que vea personal Si fuera que en 20 años de trayectoria en el espectáculo Yo creo que nunca he tenido encontronazos por tergiversar una información Ok, vamos a ver Vamos a hacer la primera pregunta Ellos vinieron a trabajar, no fue entrevistarlo A trabajar No me le hagan preguntas Es a trabajar No, pero no podría ser una parte de No, no, no No es entrevista Ellos tienen que trabajar y justificar su sueldo Bueno Ellos tienen que justificar su sueldo Es verdad Porque estamos cobrando todavía Ok, y con ustedes en el segmento del día de hoy ¿Qué pedra? Ah, no, no ¿Cómo se va a llamar? Ellos vienen a justificar su sueldo El consejo de la... Ah, no, no Señores, buenos días Estamos aquí porque Lidavi por onésima vez se está haciendo la nariz Es la verdad Así, así es que se compone Es la verdad Se está haciendo la nariz Bótanos todos los grises Y le deseamos toda la energía bonita del mundo Para que quede como es Claro Que esta vez sí quede como es Oh Que esta vez sí Ya van diez veces Pero espérate, espérate Y le dejan la mano en el aire así a uno Ay, perdona Que estaba concentrada en el aire Es que esos lentes falsos no te dejan ver bien Ay, señor No, no, no Lo estoy empeñando Ariel Yelida tiene como 45 minutos Que se acostó, eh Sí No, me acosté bastante temprano ¿A qué hora? Para mí No, me acosté a las doce Muy temprano Estaba chequeando las redes Me fascina antes de acostarme Chequear las redes Ay, no Comer boca Comer boca Y luego Arranque de televisión Yo hacía eso antes Pero las cosas están como muy Caldeadas Muchas cosas feas Ay, sí Que me encanta Mira qué bueno tener en cabina A José Ángel Morbán Sí Tommy Castillo Laverne Yelida Mejía Junto al elenco De esto no es radio Y a mí que bueno Como dice Yelida Ali David no está en el país Y estamos aquí como robándonos Un poquito de su tiempo Pero esta es nuestra casa La casa de Pero verdad que anda operándose Sí Pero lo dijo aquí Es colectivo Se está arreglando los hoyos Lo que pasa es que Ali David Fuñó tanto con su nariz Que se la puso muy pequeñita Los hoyitos no salen Entonces ¿Qué pasa? Ahora no puede respirar Ahora tiene que ponerlo más grande Lo que pasa es que Ali David La nariz antes era normal Pero después se la operó Se la dobló Y después se la operó otra vez Y le quedó un lado largo Y un lado corto Y después va a cambiarlo O sea, es un desastre Ahora se va a quitar Qué chévere Por fin vamos a poner un titular de Ali David Sí Ali David se está arreglando los hoyos Pero Ali David Tiene 14 cirugías Ese es el titular Ali David lleva 14 cirugías Se hizo la patrón Señor, es difícil Que una nariz quede bien Ustedes que conocen Mira, la mía Ha quedado súper bien No, pero ustedes que conocen Figuras del medio Que le ha quedado doblada Es normal No, dobló Yo, a Ali David Le he quedado doblada A Isaura que se la quitaron La de Karen también quedó rara La de Karen ¿Tú estás bien? La mía quedó linda Linda Y una sola Tú llevas una sola Es que los cirugías No tienen un nivel Para medírselo Pero los regular A la tercera cirugía De nariz De rinoplastía Es que tú tienes Un resultado Lo que andas buscando Bueno, yo me he hecho una Lo que pasa es que Hay cirujanos expertos En rinoplastía Yo busqué un venezolano Con un dominicano Y juntos Hicieron mi nariz Lo que pasa es que Si tú tienes la nariz Como un buñuelo así Tú no puedes exigirle Al cirujano Que te quede así finitica Entonces Es un proceso De 15 cirugías Para llegar ahí Eso es tu nariz Como un buñuelo Sí, claro ¿Cómo es una nariz Como un buñuelo? Carmela tú está bailando Lo único que nada más Dura seis meses Y después se desabotona Tú promocionabas Bueno, bueno, unos palitos Que había Sí, los new nose New nose Unos palitos Pero hace ya un año Exactamente Me hice unos cortes tropicales Me corté las aletas Un poquito Para hacer las aletas Era porque era sirena Ahora eres humana Sí, pero Lo uso de vez en cuando Para darle mayor elevación A la punta Ariel, ¿Usted está como asustado? No, no Es que del frío del diablo ¿Cuál frío, mi amor? ¿Cuál frío? Me da aquí Ah, voltearlo acá Ah, pues tíralo un chip acá Mire, te de jengibre Ahí me da aquí Tum Cafecito Mira, una semana muy cargada De informaciones De las farándulas Chulas Otra no tan chula Pero siempre hay una forma De buscar que la gente Se entretenga Y anoche, ayer Se daba la información De que todavía está Se está hablando De aquellos cien millones ¿Cuáles? ¿Van cien millones? Para las fiestas populares Todavía Todavía se está hablando La Cámara de Cuentas Hizo ayer un informe Sobre eso Sí, incluso Tachó fuertemente Al Torito Dijo que la Cámara de Cuentas Informaba que el Torito No podía recibir De los millones De los artistas Del gabinete social En el 2020 Ya se lo gataron A su cuarto Hace mucho Al mes de Darcy ¿Se debía? No, el mismo día de bien Yo tengo entendido Que el Torito Se lo entregó A sus músicos Sí, pero Según la información De la Cámara de Cuentas Y de acuerdo a una ley Del artículo 14 De la ley 340-16 Sobre compras y contrataciones De bienes Servicios y obras Y concesiones Tiene prohibido Ser contratista del Estado Debido a su condición De senador de Monseñor Sí, pero espérate Pero que fue No fue a la persona Del Torito Fue a la orquesta De Toracosta Lo que pasa es que decía El Torito El Torito Entonces ¿Por qué es la orquesta? El Torito Para que se lo pague Lo que pasa es que Por muy artista que sea Es como Es tu mocha Ver a ese hombre En el poder Y que también cobrando O sea Es tu mocha La gente no va a saber Deslindar una cosa De la otra Hay una ley que lo prohíbe Ese es el tema Sí, el problema fue Así que, por ejemplo El Toracosta No le puede tocar Ninguna fiesta al gobierno Al parecer Pero el problema fue Que los mismos artistas Que tienen dinero De este país Fueron los que recibieron Ese mazo de cuarto No, ya había gente Que no tenía dinero Pero claro Eso fueron dos o tres Para marear Lo que pasa es que Se jugó Se jugó mucho con eso Se jugó mucho Y se hizo mucho fraude Juliana ha cantado En eventos de la fuerza del pueblo ¿Dónde está la diferencia? No, pero es el gobierno Es contratita del gobierno Ah, no, no Es del gobierno El tema está ahí En la forma de contratación Señores Es que para hacer Algo como eso Había que hacer Una licitación Y no se hizo Se despedaron Es como que Santiago diga Vamos a darle En Navidad A la gente necesitada Y no de a nosotros Yo estoy necesitada Y yo también Pero de otras cosas Claro No se ve bien Claro, yo te estoy entendiendo Cuando él estaba Yo puse como caso hipotético A mi entender Cada artista tiene su costo Tiene su tarifa Pero en un país Donde hay crisis Donde me acuerdo Que salíamos de la pandemia No hemos salido No hemos salido Estamos en la pandemia fuerte Sí, pero que en ese momento La estábamos viviendo a plentud En su esplendor No era el momento justo Para sacar esa cantidad de dinero Porque era una ayuda Para los músicos Sí, pero que todo el mundo Necesitaba ayuda Sí, pero personas encargadas Personas encargadas De repartir eso De una forma chévere Tenían artistas Sí, pero Y tenían un grupo De artistas en su carpeta Que a todos le dio El tema es que Por ejemplo Mucha gente se quedó Sin empleo Y como quiere El gobierno le subsidiaba Los músicos No tenían un empleo Ahí va La gente O nosotros Del espectáculo Fuimos los últimos Estar un poco más abiertos O sea, se cerraron Las discotecas No había cine No había tarima No había maestra de ceremonia No había nada Estábamos secas Pero es que no fue Equitativo, mi amor Porque si yo Si yo estoy encargado De ese asunto Y yo tengo ¿No estaba la Andorffi? ¿Por qué? La Andorffi La Andorffi es el primero La Andorffi era Él tiene a Miriam Engenberg Él tiene a Miriam Que se entiende Pero también tiene como Otros grupitos Que ni siquiera él conoce Y eso también tocaron El grupo Cali Eso también tuvieron dinero Entonces no es justo Porque hay músicos de verdad Que se quedaron sin ni uno Seca Mientras tanto Y se hablaba del arte Entre tú y Gaby Cabe Randy ahí Mira Y yo le estoy dando Su espacio Para que ella brille Si se hablaba del arte en general Mucha gente también se quejaba De que Una persona del teatro Del cine También debían recibir Una buena Bonificación Porque en ese momento No se estaba haciendo nada El país se necesitaba Pero al fin Se lo van a quitar Tienen que devolver Y eso se gastó No puede Eso se gastó O sea la mea hablando Para gastar salida No, no es eso Lo que pasa es Que hay amonestaciones Y Sanciones Que se le pueden poner Al funcionario público En este caso Tony Peñaguaba Que hizo la erogación De los fondos Mientras tanto Aquí lo que estamos hablando De Farandule Yo no lo he visto A ninguno de ustedes Ninguno de los programas Que han ido hablando Del nuevo elenco De Sin Filtro No hemos tenido tiempo De ir a otros programas Hablar del nuevo elenco Ah, pero ya están aquí Ya están aquí Claro, no ¿Quiere que digan? A recién Enviados No, mira A recién Enviados Exacto No, no, no Sin Filtro Yo hablé con Juan Carlos Alvelo Vía telefónica Ayer hablé con Lizbeth Forma ya muy directa Con Gary El mismo Cuando yo me enterqué Gary Iba a dar el paso A Sin Filtro Nosotros estábamos cenando Esa noche Cenamos juntos La Verne y Gary Y yo Porque es normal Todos los días lo hacemos Somos amigos Y cuando nos juntamos Siempre vamos a comer Siempre coincidimos En comida Y Gary sabe El cariño El amor que le tengo Porque más que un amigo Es un hermano De los medios Que me ha dado Y lo felicité por el paso A Lizbeth le dije Paciencia y tolerancia Al llegar con Juan Carlos Alvelo Porque ellos Entendieron perfectamente La palabra Le dije Aprovechen la oportunidad Una plataforma Super buena Aunque Santiago Lo vean como un loco Afuera Es un tipo Demasiado brillante Que sabe congeniar Entre diferentes Como latitudes De la personalidad Entonces Y logra sacar algo bueno Es la oportunidad Aprovechenla Con Robert Robert me llamó Hablándome Para Como no me sintiera mal En el sentido Como que no fue algo O sea que te dan la puñala Y después te quieren curar Exacto Pero No como que puñala Como que puñala No como que puñala Porque si somos compañeros De trabajo Y tú eres ni siquiera Doño del programa Y tú tienes una información Somos un equipo ¿Por qué no la diste? O sea te va a decir Se llama discreción Es discreción No Se llama traición No no Porque si Si los jefes Le confían una información A él Le dicen No se la diga nadie ¿Qué va a hacer? Alguien Pero pregúntale ¿Cómo se enteró? Perdón Yo te lo diría Él llegó Una puñalada Él llegó a trabajar Yo llegué a trabajar Normalito Y me encontró No es mentira Es verdad Sí O sea ¿Cómo fue que se enteraron? Vamos a Recrear ese día Deja que lo digan Después te le da el turno A la gran maestra Aquí ¿Cómo fue? Como yo me enteré Llegando aquí Que estoy ahí Y digo No que vayas a una reunión Y yo Ah no Yo muy feliz A la reunión Es hablarme de Déjame terminar hija Ah perdón Que no estamos A que no te apagas Aquí no te apagas No murió Está agonizante Ustedes murieron Ustedes murieron No murió Está agonizante Pero no ha muerto todavía Lo que te quiero decir es Lo que te quiero decir es Que yo llegué aquí A trabajar normal Vestido y maquillado Y todo bien pelucada Y cuando Dicen No que vayas a una reunión Y que afirmó un contrato Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? No porque vamos A una nueva temporada De Sin Filtro Y tenemos nuevos talentos Ustedes van para otro programa Y yo Honestamente Ellos son testigos de eso Yo brinqué De la felicidad Por fin O sea Me liberé de Amelia Y del otro De Robert Sánchez Por fin Qué bueno Gracias a Dios Y yo estoy feliz Y aparte La parte económica Es más Lo siento La parte económica Es más Entonces Yo estoy muy feliz Yo voy a contar Señores La verdad La verdad Que este país Necesita saber Atención Tres horas Tres horas antes Tres aproximadamente Cuatro horas antes Tres Ellos no sabían nada Tres horas A mí me llaman Y cuando Melvin llama El problema Dice Hola ¿Cómo estás? Qué bien No me diga que me vas a votar Esas fueron mis palabras Oye como el subconsciente Estaba trabajando Azuta Cuando llego Y me siento Me dice Tiene un talentazo Y me dice Mira va a haber una reestructuración Y me marea ahí Cuando yo salgo Que me no vean mis compañeros Llamo a la pobre Berni A Tommy Castillo Oye la pobre Berni Y yo ¿Cómo yo le voy a decir a Tommy? Y llamo a Tommy Y le digo Tommy Yo creo que hoy No hay programa Y yo te dije Yo creo No, no, no Hoy es lunes Vamos a trabajar Yo me estoy bañando Voy a coger para allá ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Si yo no sé nada No sabía nada Ariel Y yo Alpa no sabe nada Mala ella que nos lo dijo O sea Mala Ella es tan mala como Robert Sánchez No sabía No Ella te dice esta noticia Tú te abonado No Porque no sabía Si a él le iban a decir lo mismo A mí me llamaron Para una reunión A las 2 de la tarde Yo no puedo Yo no puedo Decir lo mismo Y no puedo Porque tengo una reunión Almuerzo a la 1 Se supone que como a las 2 de la tarde Todavía ni el plato se ha pedido Voy a llegar un poco luego Por lo regular Yo siempre llego a las 4 de la tarde Aquí al edificio Y llegué a las 3 y media Cuando yo llego Me mandaron para la oficina Me hablan Y yo Ok Si sin filtro No va al aire Y yo Ah sí Como lo conocía Y ustedes no van a la aire Ellos son tan fuertes Que ellos llamaron a este muchacho Para que vengan a una reunión A esta muchacha que vino A mí nunca me llamaron Porque ellos entendían Que el que se iba a poner violento Era yo Ellos Yo saliendo de la oficina Dice Santiago Dice Santiago Y yo pensaba que esto iba a hacer Que iba a hacer el show Digo yo Pero el show de que ¿Y quién fue que hizo show de verdad? Si estoy feliz Nadie No porque quería salir de Robert Estaba un poco afectada No yo no quedé afectada Yo no quedé afectada Tú me dices Pero tú estás como mareando Que la escucho afectada Yo a ella A él No Él me veía Como pasiva Así tranquilito Yo parco Porque ella muy sumisa Estoy haciendo una fiesta Para salirte de Robert Yo Me fui del rumba Él habló con Robert No 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 Robert no es complicado Robert es una estrella Robert es una estrella En esa área Y sabe muy bien Cómo picharla Ay que papeleros Que hipócritas somos Lo que pasa es Que si tú eres el director Del programa Tú estás ahí en control Es verdad No es justo Que tú tengas El micrófono De Gabi abierto Y de todo cerrado Exactamente Y que cuando uno vaya a opinar Ya el tema pasó Entonces eso no es justo Me gusta Me gusta Y yo no trabajo más con él Ya Porque hay gente que me dice No tiene que hacer como Robert No 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 Ni se te ocurra Nosotros estábamos cerrados Eso deja de ser Una radio interactiva Exactamente Que fue la radio Que Jochi Santos Puso de moda Entonces tú dejar Un solo micrófono abierto Incluso Tú no puedes refutar Cuando alguien está Hablando un disparate Porque es que A Robert Robert es aparentemente Amigo de Amelia Pero le gusta verla hundirse Y se lo das abierto Y que Amelia se desboque Se desboque Y que hable Y que hay que disparate Y que hay que disparate Y que hay que disparate Y todo y todo Y entonces Y él es como que lo disfruta Y le vende ya el sueño De que Ey yo soy tu amigo Te dejo Mentira Te está hundiendo Yo no trabajo más con él Y yo espero que Dios no me caiga Eso es lo que pasa Y mira que es un profesional No es una estrella Uno A Ahora tengo miedo yo Y ahora es que ustedes lo dicen No no pero siempre lo hemos dicho en el aire Que es una estrella Y en reuniones Es también el momento De que los micrófonos Tienen que estar un poco más abiertos Yo tuve un caso Yo tuve un caso Que fue que yo soy muy espontáneo Y me río bastante Y a mí me mandaron a no reírme El dios Porque por qué tú eres tan mareado Pero hombre Él te mandó a no reírte Me mandaron a no reírme Y yo Pero no así Pero no así Atención público de Toreo Radio No hace de que se quejan Oiganme No así Oye como fue Oye como fue Ay pero O sea en el aire Ay pero tú si eres estridente O sea Maltrato psicológico Era el que te estaban haciendo Que no te rías El director de la historia Me gustaría tu opinión Bernie Que eres bien 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 Yo le había preguntado a Gary Que si es el tema De que Amelia y Robert Son el corazón de Sin Filtro Como que Sin ellos La esencia de Sin Filtro se va Mentira Es así Mentira No es Fueron los que se quedaron No es Ok Fueron a los que dejaron No los que se quedaron A los que dejaron Y Mariachi también Yo creo No se ha dicho nada de Mariachi Mariachi no ha llegado No es verdad Pero si yo estoy equivocado De que no es verdad Este séptimo de mostrarlo Señora De que se mantenga el programa Yael Suero Una chica de TikTok Y fue súper genial La gente le encantó Incluso los comentarios eran Se siente más fluido Como que interactúan Como que se siente Una conversación Entre panas Y se sentía más temas De farándula Farándula Y nos acordó mucho A cuando hacían un programa Que yo disfrutaba mucho Que era Dando Candela Exactamente Que era una combinación Obviamente El relajo Pero también Hablaban temas específicos De que iban a ver espectáculos De que veían los programas De televisión Tal cual Tal cual Entonces a mí me gustó mucho A mí me afectaba mucho Los viernes que yo iba Como a la Verna Y me afectaba mucho Cuando yo estaba sentado ahí Para hablar de farándula No Él es el productor Ahora sí acaba Él es el productor Después acabaremos A Rubenina Que va a ser A Yubelina Ay no lo puedo decir No importa Dilo No puedo decir Que Yubelina es la productora No puedo decir eso Entonces Lo que le quiero es Yo llegaba los viernes Me sentaba ahí Yo hablo de farándula Del programa Que se llama Con Filtro Y Robert ponía Ponía un tema Con Filtro Un tema De pastillas ¿Qué voy a hablar De ese asunto? El viernes pasado Antes de Amelia Salir del aire Y todo eso La Verna Está así montada Y estamos hablando Amelia tiene como 15 minutos En un monólogo hablando Y la Verna Está así Fua Se para Digo yo Mínimo el pájaro Le dio diarrea No sé Va para el barrio Te lo juro Te lo juro Porque Tommy O la Verna Nunca se ha parado Del set Y salir O sea Nunca se ha salido Y yo me sorprendí Que yo Mínimo se está Mi amor ya Me paré Me fui Me senté Allá afuera Ahí abajo Ahí Frente de la cabina Y gracias a Dios ¿Qué pasó Santiago? ¿Qué estoy haciendo? Digo yo Que están hablando de un tema De que pastillas De ese Y yo soy la Verni Yo hablo de farándula Es verdad Yo soy ahí Haciendo sus temas Y ya Sí Mire Me acuerdo que un día Hablamos de tantas cosas Y veo el titular Yelida que si yo que por atrás No había otra cosa que poner A mí me llamó Hasta mi papá Preocupado Mi papá Mi papá Mi papá me dijo Mija Ya tú no tienes nada que hacer Pájate a barrer en tu casa Mejor Mira pero para Yo no sabía que aquí en la plataforma Habían problemas con los títulos O pero te pones unos títulos Que tú te quedas Yo dije eso ¿En qué momento? Loca yo no sabía Te lo juro Él está siendo irónico Estúpido Te juro que yo no lo sabía Y con los cortes Con los cortes No Y que te dice algo Que yo dije yo No No jamás Que hablan de vaina De que tú no tienes No No jamás Eso es mentira Ok Venga porque Yo estoy preocupado Porque tenemos una semana Donde aquí nada más Hablamos de una sola noticia En el programa entero Sí, sí, sí No se ha hecho farándula No, lo que pasa Es que la farándula Tiene como una baja En espectáculo Porque las noticias No han sido De manera Cispeante Positiva No, no Que no vamos a entrar Sí, porque lamentablemente Mira, para nadie es un secreto Sí, es un tema Con el tema Del hijo del doctor Nath El doctorcito Fua La gente como que el mood baja Porque es la plataforma Número uno Y el que no está en su momento Que está haciendo ahora mismo Subiendo fotos Está con el doctor Nath Hasta el año uno Cuando salió allá en Villajuana Por primera vez que lo vieron En el barrio Le están sacando Entonces vamos a darle piña Al que está en la hoguera Entonces lamentablemente Y el tema El tema no era el del doctor Nath No es Tú me estás entendiendo No, el tema que cogió La semana entera No fue el del doctor El doctor fue anoche Sí, claro Ha sido Tamar y Emilio Tenemos dos semanas Con Tamar y Emilio Sí, es el tema del momento Pero yo creo Y ustedes me dirán Que son expertos Y han hablado de farándula Mucho tiempo Y saben cómo se maneja Cuando hay temas tan densos Tan fuertes Y tan serios De repente tú ponerle a eso Al lado Un tema banal De una ropa Que se puso fulana Que se le salió Un seno aquella Tú sientes como que Conchale Son cosas que no combinan Como que hago Es difícil Pero tuvieron que El gordo y la flaca Venía a decir Que Yailin y 69 Claro Y durmieron junto a un hotel Porque también Sí La farándula Es un Es una Una bárbula de escape No, es que Lo que Y estas dos semanas No ha sido una bárbula Es que lo que dice Gaby Es muy cierto Señores, es verdad ¿Cómo tú vas a hablar De eso que dijeron El gordo y la flaca Cuando aquí se está hablando De algo tan serio Como lo que pasó Que lo dijo Primero Entonces Para ellos No es importante Lo que está pasando aquí Con el doctor Nastra Para ellos es importante Tecachi y Yailin Entonces Por eso hablan de eso A nosotros no nos corresponde eso Porque es que no Es que yo mismo No me atrevo A poner un tema Que es trivial Cuando está pasando Esta cosa tan Tan desastrosa Y no solo que está pasando Sino que cerca de nosotros Porque Tamara Es una amiga Hermana de muchos años De trabajar juntos De salir a beber De parrandear De compartir Desde la intimidad Hasta del hogar Que por cierto Anoche Yo hablé Con esa muchacha Con Tamara Y es la primera vez Después de mucho tiempo Que la escucho Muy, muy ecuánime Muy, muy animada Y haciendo los chistes De siempre conmigo Como que o sea Con la Tamara De siempre Yo la escuché ayer Pero Tanivo Lo de Tecachi Con Yailin Es de verdad Claro Pero imagina Te voy a dejar a ti Mi amor No, a Tecachi No, está bien Gracias Yo vi las imágenes Y a mí me parecía No me parecía a ella Yo creo que no Yo vi las imágenes Y ella no me parecía La silueta Que era Yailin Y de ser cierto Pero no lo han de ser Pero que él Él dio Él dio indicios Aquí de que él Andaba atrás De eso Sí En la entrevista De ser cierto Me imagino también Que podría ser Una grabación Un tema dúo Él les regaló Una cartera Sí, rosada Muy cara Rosada Y él dijo Que estaba enamorado De una mujer Que tenía a su marido Ella era un tema No, no era un tema Era otro tema Era un tema Y terminó siendo Otro tema Pero Con Anuel O sea Anuel le gusta hacer Canciones con sus parejas Los featuring Pueden ser Fuera de cámara Y entrar Enfrente a la cámara Ahora No importa Ya está soltera Exacto Claro Ella no se ha divorciado Ella no se ha divorciado No se ha divorciado Está separada Anuel anda por ahí Llorándole La tuza A Karol G O sea Que lo que es igual No, mentira muchacha Lo que es igual No es trampa Eso es mentira Como que es mentira Como que está Llamiendo de atrás No, Anuel Anuel está haciendo Lo mismo que hizo Karol G Que hizo Shakira Con sus parejas Esturando Él no anda detrás De esa muchacha Mentira Él no lo pide Ni lo que lo sea Pero se lo dan Se lo dan Obviamente No a cualquiera Hasta tú Cualquiera Aquí ni siquiera Se habló tampoco De finalmente Con quién era Que estaba saliendo Shakira Que es una farándula Que regularmente La toca a Gary Que hoy es su último día En el programa Y no ha dicho Ni media palabra Y él se va Y él se va de aquí No suerte aquí Bueno Pero se va a quedar bailando En el aro Míralo como está Con la gorra torcida Urbano Vamos a recordar Los mejores momentos De Gary Acosta En esto no es radio Gary Ayer fueron ellos No soy yo Que lo estoy soltando Mañana puede ser tú Y tú no vas a aguantar No lo asusten Y no queremos más gente En el programa nuevo Ahora Otro tema En la farándula Ya han pasado Unos 20 días Que ni Nayoni Ni Karlyn Están en televisión Estoy esperando el programa Exacto O sea ¿Dónde está el programa De Karlyn Aquino Y Nayoni Que se anunció La despedida Como que se iban Del país Se iban a Harvard Estudiar No sé Siempre Estudiar Cine California Se hizo una despedida Pero ya no se iban Del canal Se iban del programa Se iban en la plataforma ¿Por qué hacer todo el drama? Todavía estamos esperando Que el programa Se haga la vida Es que hacer un programa De televisión No es fácil Señores Eso requiere De mucha postproducción Pero se supone Que ese programa Tiene meses Hablándose De lo primero Que se habló Igual el de Karobrito Pero hablándose O sea Realizamos Es ahora Pero de Karobrito Hasta promoción hicieron Una propaganda En la playa El cuerpo La carne Y la cosa Y nada Ahora Lo siento mucho Por Gaby Por mí Yo lo siento por ustedes Que van a tener competencia Es la mañana Aparentemente ¿Quién? Hay muy sexy fuerza Ay hija ¿Tú vas a creer en esto? Es lo que es la mañana Veo un programa Que va a salir Es un podcast Un podcast Salcé Michael Miguel Olguín Jenny Blanco Y Yuvel Kiparate Que viene a competir Con este equipo ¿Cómo? Bueno a competir Si porque están en el horario Pero un podcast Que no es nada Porque mira Yuvel Kiparate Está muy ocupada Con su podcast Con su canal de YouTube Con las marcas comerciales Que representa Michael Miguel Miguel no tiene tiempo Ni para el proyecto político De él Mira De pueblo en pueblo Moisés sabía Que Yelida Viene para acá Y le dijo Yelida Dame el favor Marita Di eso por ahí Porque no te digo Que Harry la mardijo Oita tú Yo le doñé Mira Yelida Mejía ¿Quién abre una foto? No te enteraste Que Harry la mardijo Y la relleno No Harry la odia Como un kip Y la relleno Harry la odia Ustedes estaban de odio Muy fácil No lo odia ¿Qué razones tendría Harry Es respetar toda la historia? Quizá No Quizá Quizá Más bien Que la pajarita Nueva La ve talentosa Pero los días Que yo estuve ahí Yo sentí mucha armonía Si tú supieras Hija Yo ya somos papeleras Papeleras todas Papeleras siempre Amiga Papeleras siempre amiga Pero mira De verdad De verdad De verdad Yo no sentí Un conflicto Se lo juro De verdad Porque son papeleras Como ya tú me caes bien Mira Cuando tú te fuiste O cuando tú ibas al baño Estaban estos paros Ay pero esa mujer No deja hablar a nadie Ay a mí tampoco Alex no Mira si tú supieras Que ahí hicieron reuniones Y todos mandaron a busca gente Porque tú era la que va ¿Qué? Ahí está Es el rum rum que habla ¿Y la que va? ¿Y la que va? ¿Y la que va? Y Sandra Este miremos De que salga la semana que viene Al aire ¿Y tú no se lo habías dicho Tu compañerito? No porque ¿Cómo fue que dijo la palabra? Como Robert Como Robert Sí No la Robert no tiene comparación No pero son diferentes administraciones Exacto Pero no Ha sido una chica muy buen Bien ponderada Dentro de la empresa Para el proyecto Porque también Conecto con ese público Esa magia Esa chispa que le faltaba De extremo extremo Llegó electricidad Hecha persona La sede Exacto Entonces ella ha gustado Y el público está amándola Hay otras chicas Que han participado también Que están en elección Porque serían como tres nuevas Ah Jenny se va Jenny se va también Nada más que Frank se va Jenny Ella está esperando así Para irse No le digas eso Que ahora mismo se volvió loca ¿Y dónde va la pobre Jenny? Bueno a volar A explorar otras áreas de su vida Ay no Ay pobre Jenny Yo creo que Jenny se queda La que se ve Violeta No Violeta no se ve ¿Y Violeta estuvo alguna vez? Ella está ahí Pero ella nunca estuvo ahí No Pero Violeta Trabaja en un segmento de ahí ¿Eh? Pues yo nunca he visto a Violeta Violeta presentadora Es que hay gente Hay gente que trabaja en un sitio Porque le pagan Pero no significa que están Violeta le pagan No, no, no Lo que te digo es porque yo Sigo el programa por las redes Y llevo muy poco corte Con Violeta Para Violeta Porque ella presentadora central Del programa Claro Cuando empieza así Que estamos todos aquí Ella empieza ahí Violeta incluso está No, número uno Porque no hay más nadie Recuerda que Moisés Es amiguito del de las redes Y nada más había un corte De Moisés y Jessica Eso Esa es la percepción Que yo tengo Llegó Gaby Esa es la percepción Que yo tengo Todo lo que suben Es de Gaby Por ahora Hasta que se maten Claro Sí, pero ellos se van a matar No, Gaby se va a llevar bien Con ellos Sobre todo con Alice El que se va a ir a pique Es Josel Porque se relaja o no va ¿Y cuál es Josel? Josel Hernán Ajá Ah, pero tú viniste con Alzheimer ¿Y cuál? ¿Y qué echó van a hacer ellas? Gaby está ponderada Junto a Josel Un proyecto nocturno Pero me enteré Que el programa Iba a ser semanal Y después que diario Y dijo una Oh, diario no Mejor me quedo en extremo ¿Qué dijo eso? ¿Y tú? Susana Duergen Allá Ya Ya lo dijo Ahora, además que Un programa con él Como que no está, hija ¿Con quién? Con Josel Mira, yo Pero Josel es un problema ¿Y cuál es tu problema con Josel? Y tú deberías concentrarte en tu trabajo Para que te dejen aquí Y a ti Así, a ti Pero déjame Mira, Tolentino A través del grupo Ah, está bien, dale Señor Mayor La primera De hecho, la más vieja del grupo Era ella Déjame hablar Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Mi humildad No me permite hacer alardes Pero la primera Que firmó un contrato Para permanecer en la empresa Fue esta señorita Que está aquí Más otro contrato De nuestra república O sea, que yo soy un talento Valorado por la empresa O sea Valió la pena ¿Qué es lo que decían Era el contrato De nuestra república? El gran maestro Lo rescató La obra de Robert Si es que ahora Lo que pasa es que Yelida Inteligentemente Se adueñó de la marca Hizo la marca suya Se apropió Hizo ropa de la marca Yelida hizo Mesa de dominó Hizo cosas Que la empresa le gustó Porque Yelida se identificó Pero tampoco Haga tantos alardes Porque si yo comparo Mi sueldo Que es uno solo Con el tuyo El mío es superior No, tú no viste El contrato que yo firmé ¿Tú lo viste? Pues sí Como te estaba diciendo ¿Qué dijo Tolentino? Tolentino dijo Que a José Martínez Brito Por favor Que se ponga de pie Y que le dé un beso De su parte A la Berni Yo feliz Yo encantado Ese maldito Me dejó plantado En un lugar ¿Tú? ¿Pero cuál de los dos? A la Berni Que lo dejó plantado Sí Pero él quiere que tú Le dé un beso De su parte ¿Y esa cita qué era? Pero que yo se he plantado ¿A él dónde? A Tolentino Esos celos Ay, Dios mío Ay El hombre de la boca Tú Míralo como se puso rojo No me besó nada No me besó nada Con hallante Ah, porque tú quieres Porque Tolentino quiere ver El rancho arder Sí Que venga él y se lo dé Yo no leo Y si me lente Mi amor Que estás loca Oye la otra Que lea eso ahí Que venga él y se lo dé Próximo chisme Siempre mandan a Brito Porque así lo mandaban Con él y David Conmigo La más besadora Brito ¿Y por qué tú eres besador? Yo creo que yo soy Tú eres el tan negro Besando No, lo que pasa es que yo Creo que debo ser De este equipo El que tiene menos problemas Con eso O sea, yo sé Por ejemplo que ahí ¿Pero te gusta besar? Sí, yo beso Pero ¿por qué precisamente A ti cuando aquí está Jony? Mira, es enamorable Brito es el único De este equipo Que no tiene una sola mujer No, yo tengo una ya Solamente Ya, él se va a casar Solamente No le haga esto Choca a la muchacha Claro Te vas a casar No, no, no Te vas a casar Yo soy un hombre ya Los demás somos casados Por buen cajón Esa vida quedó atrás El gurú es casado Sí Todo Todo el entiendo es casado Yo soy casado Y todos somos casados Y déjame decir Que yo conocí a la novia Actual ¿A tu rival? No, a mi novia Mi novia de verdad Si tú supieras Que nosotros somos aliados Realmente Somos unos aliados Que nunca lo entendieron Señor, ustedes no entendieron Que yo estaba usando a él Para tapar mi vida privada Y él me estaba usando a mí Para él tapar Como mariachi Como mariachi Como tu mariachi Y nuestras parejas Nuestras respectivas parejas Se sentaban Eso no se usaba para tapar Eso se usaba para dar promo No No, para taparse Para subir el rating Una vez Para subir el rating Eso es ventana de humo Yo no necesito ese rating Una vez Tú no Tú no Sofretaron una publicidad Tú no De ir a un supermercado juntos A hacer una compra Y diga que no captaran En el supermercado Haciendo la compra Ventanas de humo Y nosotros no la cogimos Porque el tema no era Buscar dinero con eso Era simplemente Bajar Que uno te diera cuenta Que él tenía Y al final Te diste cuenta Sí, porque yo Ay, tú sabes que te lo dije Pero tú no eres buena Ay, pero buen amante Pero íntimos Eres buena amante Ese no es un tema Que yo Ay, mira Sí, jopa Eso no es un tema No, no es un tema Con el pechito Sí, para Tres un papi chulo Tú eres como papi chulo Como sabroso Como que yo soy el que está No, no es eso Se va a casar, eh Pero ya yo estoy bien Ay, uno no quiere hablar Le apagamos el micrófono No, todo bien Pero otra vez Porque nos quedamos Sin la respuesta Con la que iniciamos Este programa ¿Qué les parece Lisbeth? Es que ya hablaron Sí, pero No, además hablaron De José Ángel Sí, sí Me quedé sin saber De Lisbeth Ya dijeron de Robert Exacto Y que han hablado Más de Robert Exacto Lo odiaban tanto O lo amaban tanto Mira, yo Si tú me preguntabas Por alguien Para trabajar En Sin Filtro El estilo Del programa que es Yo nunca hubiese pensado En esa muchacha En Lisbeth Pero de Lisbeth Yo te puedo decir Que es muy buena actriz Yo vi a Lisbeth En la película Que tú trabajaste Y ella sin ser la prota ¿Fue la prota? ¿Tú me excusas? No, ella fue la prota también Nosotras las dos Teníamos la misma cantidad De líneas Sí, pero que tú Era como principal No, ella y yo Teníamos la misma cantidad De líneas Te viste Pero tú te veías Como la principal Como la protagonista Te veías tú Pero una pregunta Y tú fue la premia Nosotros fuimos la premia Una pregunta Yelida Desde tu punto de vista ¿Qué era lo que le hacía falta A Sin Filtro? Mira, cuando yo vi El CEO de aquí Que hizo un video Y dijo Caras nuevas Refrescantes Dije yo Bueno El hombre Va a buscar Cinco piedras De esas influencers De redes Que tienen millones De seguidores Que no le importa nada Y entonces yo dije Bueno, lo entiendo Porque quizás Uno no se va A desdoblar Él va a buscar ahí Cinco canallas Capaces de todo Para subir el rating Se entiende Porque es un negocio Y cuando yo Ay Dios Cuidado Cuando yo vi este equipo Yo quise Ay con el respeto Que se merece Dar una pena Y decirle Pero señor Pero hay una Que tiene 53 años No me hagas eso Hija Te gusta hablar de edad Pero que Dios Que está hablando de edad Pero mira Esos 53 Escúchame la idea Escúchame la idea No, escúchame la idea De 53 Se ve mejor que muchas De 30 y pico Escúchame la idea Me le agregaron Como ocho años Escúchame la idea No, no Puedes hacer todo lo que ella diga Pero se ve mejor que muchas De 20 Cuando él sale A las redes A informar Que iba a una reestructuración Del programa Y que iba a poner Caras nuevas Refrescantes La gente entendió Que eran cuatro personas Jóvenes De esas Como ya dije anteriormente Que iban a romper las redes Y cuando vimos A este elenco Tan convencional Quedamos puerto de patillado A lo mejor Eso es lo que andaban buscando Yo me quedo mirado Porque tú tienes un pestañear largo Que yo te lo he dicho varias veces Que esa baila Te pone malo Mira Le voy a dar un dato Le voy a dar un dato Quizás Quizás querían cambiar El formato del programa O para ventas O para lo que sea Y un producto como más lili Puede ser Más que Más que Más lili Más calmado Más suavecito Él apostó algo quizás Más seguro Fue algo seguro Porque de repente Mucha gente apostaba A una Vitaly Por ejemplo Pero Vitaly Tengo un momento Ahora Pero que garantiza Que ella se mantenga En ese momento Entonces Es fuerte tú lidiar Ahora A mí me gustaría Una Vitaly Y pudiese entrar A una Vitaly Ojalá Por mí pueden seguir Sacando lo que estaban Pero hay algo Que yo no entiendo Pueden seguir renovando el programa Puede sacar a María Puede sacar a Amelia Empezando por qué Empezando por qué ¿Cuál era la lógica? Porque es que no estaba Marcando bien Tú quieres que saquen Amelia, Gary Mira ¿Le acaba de decir eso? Claro No lo escuchó nadie Porque en realidad Yo lo oímos Y yo te recargué El brito acaba De preguntarle a Gary Que cuál persona Le gustaría que saliera Él acaba de decir Que Amelia Y yo te pregunto ¿Por qué? Si acabaste de entrar Señores Amelia es esquizofrénica Este tipo trabaja ahí No lo pongan Ese muchacho De rico con Amelia O sea Hello Cálmate Yelida Estoy simplemente Repitiendo lo que Gary dijo Que quiere que saquen Ya Gary tiene mucho Ya tiene mucho trabajo Con estar ahí Déjala tranquilo Porque mira Se fueron ustedes Y quedó No y Amelia llegó Mira que chulo Como protegen a Gary Y nunca nos han protegido Nosotros Claro que sí Únicamente que dijimos Que no soportan a casar Pero no importa Te hemos protegido Te hemos protegido Yo te he protegido a ti mucho Es verdad No lo oí Y te adoro por eso Hubo un bajón Lo interesante Y lo que hablaban Los mismos muchachos Es el hecho Y ya también comentaba Que no solamente Se refuerza Sin filtro Con otro elenco Sino que viene un programa nuevo Con los talentos Que están aquí Que son un talentazo Que es un agregado Que es un agregado a la emisora A la plataforma Y al público Que puede disfrutar De ambos programas Eso no es un problema Muchos se quedarán Otros se irán Otros van a Se agregan a Sin Filtro Otros se van Te dije Es normal La primera semana La gente no entiende Cuál es el concepto Cuál es el MU Porque de alegría Bajar un poco más tenue No sé qué cosa así No y una semana De noticias Que teníamos que estar todos Hablando de Tamara Sin Reino Hablando de la situación De Doctorcito Sin Reino Yo el primer día O el segundo día Que vi el programa Yo comenté algo En las redes de ellos De Sin Filtro Y yo dije Yo espero que el programa Se mantenga O sea Que se lo mantenga Donde lo dejamos Que es un programa chispeante Que es un programa vivo Que es un programa así Pero es que yo En ese momento no entendía Porque yo tenía en mi cabeza Todavía Sin Filtro de nosotros Que es un gallinero Que es un desastre Que es una cosa fuerte Pero orgánico Entonces yo veo a ellos ahí Y yo digo Bueno está bien Porque es otro estilo de programa Es como un programa Como los que se hacían antes De información De farándula De ese tipo Entonces yo Amelia rompe un poco Con eso Como que se ve Como que no está ahí Como que no debe estar ahí Pero bueno Hay que darle chance A ellos Amelia vino vengativa Y yo quiero Que los oyentes De Sin Filtro Los fieles oyentes De nosotros De Sin Filtro Que entiendan Que hay etapas Y que los muchachos Que están ahí Y no tienen culpa Absolutamente De nada Y son amigos nuestros Y que Yelida José Ángel Y yo Estamos felices Porque vamos para un proyecto nuevo Que es muy Que es muy Que está muy chulo Y está muy chulo Entonces que ese Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y lo mantenemos Y que lo único Lo único Que queremos Que está La pedra de Yelida Se va pegando Que lo único Que queremos Es Sin Filtro Somos nosotros Tres Una pregunta Una pregunta A qué hora Ustedes piensan Hacer eso Es un horario Muy jugoso La gente está mala Porque la gente No sabe Y va a ser Es como Me pregunté ¿Es a las cinco? No Porque Robert está libre Para hacer los controles No, mejor tranquilo Relájate Que si dice que a las cinco ¿Quién está libre? En ese proyecto Van a estar ustedes tres ¿Verdad? Ok Exacto A quién Si ustedes le dan la oportunidad De elegir A quién le gustaría Agregar Al equipo de ustedes tres Si le dan la oportunidad Ah, de la gente Que está No, no, no De lo que tú quieras Ah, ok A mí, yo A ustedes tres Yo pondría A Vitaly Que es una tipa Chispeante Que es tan loca Como a mí Pero más inteligente O yo pondría A Sandra Palmer Ah, está muy bien Sandra Palmer Yo a la pomposa Verónica Batista Ey, me gusta ese nombre A la pomposa Tienes razón Yo veo una imagen Ahí como que estaba ¿Qué fue que propuso? Porque sería algo Refrescante Y Verónica Batista También Verónica Y tiene muchos seguidores Y además ella es heavy Pero ella no da ni entrevistas Y ella es muy trabajadora No le interesa No le interesa Ella no le da entrevistas Y comunica bien No Eso habría que hacer Pero perdón Recuerden Amelia entró De una manera Sin tener quizá Los conocimientos Y se ha visto La evolución hoy en día Que se puede apostar A alguien que no haya Pero está bien La pomposa Me gustaría Y que conecte Con el público Es porque venimos De una oportunidad Pero hay que ver Si le gusta Porque yo siempre he visto A la pomposa Que a ella le gusta No le gusta los medios O sea, a ella le gusta estar Pero ella se mantiene Como un súper Y mira, yo comparto eso contigo José Ángel Y lo he dicho aquí Yo creo en dar oportunidades A talentos Como que tengan esa chispa Claro Que luego se puedan desarrollar Que no sean las mismas caras Pero que aporten Por favor Claro Lo que pasa es que estamos En una era Donde ahora es mucho más fácil Yo decía con unos compañeros En una reunión Yo no sé si estoy equivocado Si estoy hasta en la carrera equivocada Luego de 20 años Porque hoy en día Hay una farándula más sangrienta Cuando digo más sangrienta Es que ahora Antes Nosotros somos las figuras O lo que se creen figuras No me creo figuras ¿Verdad? Pero entonces Tenemos terceros detrás Hijos, padres, hermanos Y ahora cuando te van a dar A ti, Arien Te van con tus hijos Te van con tu esposa Con tu mamá Que no tienen nada que ver con esto O sea, ahora No se le importa nada A nadie Porque estamos viviendo Una carnicería Es más fácil poner el cordero ahí Y chan, chan, chan Y darle Lo que pasa es que lamentablemente O gracias a Dios No sé cómo decirlo Las redes sociales Han permitido Que eso sea así Porque las redes sociales Cualquier loco viejo Que ni siquiera sabe escribir Pone una página de farándula Y no tiene No tiene conocimiento de nada Y por ejemplo Va a decir algo de Johnny Y entiende Que hablando cosas Que él supone de Johnny Es interesante Y habla de Johnny Pestes Cosas que no son ciertas Cosas que no son así O Pero es la sociedad Que está así No solo las redes sociales Se ha perdido el respeto A la vida El mundo va así Cualquier chamaquito Le quita la vida Le quita la vida a otro No importa nada Es el mundo Que va así lamentablemente Mira a mí me encanta este programa Los micrófonos siempre están abiertos Amor Mi amor Bienvenido Lo dijiste con el corazón Que bella Y alguien deja que uno se desarrolle Y no tumba el tema Y le dice Ay que vas a quitar eso Ahora esos son los talentos No desmoraliza a uno Como en el viento Le decían Por ejemplo Vernitar cosas Y contestaba Amelia Fuera de Checha Yo no estoy exagerando No pero Yo no estoy exagerando Y los videos están en YouTube Tú me excusas Y tú me excusas Tú me excusas Ahí están los videos Espérate Ok Para seguir con el chisme ¿Cómo administraban los cortes? No Ariel Espérate Para seguir la línea Los cortes Pues yo nunca veía cortes tuyos Ni cortes tuyos Ariel para seguir la línea No 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 En la página De verdad Y un día nos sentamos La Verni y yo Nos sentamos un día Le dijimos Aquí nada más trabaja Mariachi Trabaja Amelia ¿Qué? Porque nosotros no salíamos Hoy no trabajé Me iba Cuando eran las 7 de la noche Y veía las publicaciones De las cosas que uno decía Y que hoy no trabajé Porque en una foto Subía en la historia Yo casi no trabajé Esta semana Es normal A ver si yo me embotellaba Un tema Tú sabes Tres días Me embotellaba un tema Y me desahogaba Y cuando leía El título Amelia Dijo Pero tú sabes Por qué pasaba esas cosas ¿Sabes por qué pasaba esas cosas? O van a seguir pasando ahí Porque Porque no hay un producto Externo Nadie que esté como talento Puede ser productor del programa Porque es que siempre Se vaya a su favor No y también O va a tener favor Terapéutica Y quizás agregándole a ello A la parte de la plataforma Que el engagement de ella Es muy bueno con YouTube Y ver la cara Claro Claro Lo menos era Le generaba un tráfico a él Era Y quizás por eso también Como que era El algoritmo no olvide Ya se acabó O sea el personaje El personaje murió Están tratando de revivirlo De una forma equivocada Porque la entrada No fue correcta No es correcta Ni para ella como persona Ni para los talentos De aquí Ni siquiera para el programa No es correcta Porque no es verdad Que yo voy Que yo voy Que yo voy a Susanar Toda Toda la vorágine De cosas que hay detrás de mí Diz que viniendo aquí Y justificándome yo Diciendo que Tú haces lo mismo Tú haces lo mismo O sea Sin tú ni siquiera Tener conocimiento De ese asunto A mí no me parece Ese personaje No se va a revivir así Que de hecho Está O sea De hecho Ella lo que está haciendo Es abriendo la La zanja Para que metan El ataúd Al personaje Sorry Ok Si Robert Sánchez Piensa que es así O Melvin O David Se equivocaron Es un daño Un daño terrible A esa muchacha Ya No se diga más Y tú me excusas Y tú me excusas Ay a mí me gusta Eso debería hacerlo Todo el viernes Pero mi papel era Gaby ¿Por qué? ¿Cuándo hablaron? ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Te voy a decir Chequea ¿Por qué? Porque cuando hablaron El primer día de la ley Dice que Hay niveles Hay niveles Es mentira Hay niveles Con los compañeros nuevos Que el programa Escogió de nivel No, no, no No, no, no Espérate, espérate Perdóname Ustedes no vieron El corte entero Están Déjame ver Yo lo vi entero Por fíjate Víctimas Víctimas de mano negra Eso no fue Yo lo vi entero Por fíjate Escúchame algo No, no Ustedes no escucharon A Troyarder Yo lo que Semilla Déjame ver Yo lo que Dije fue Que se nota La experiencia Dentro del mismo equipo Ahora mismo Cuando tú estás Viendo el programa Se nota Por ejemplo Una Lisbeth Que antes de yo Estar aquí Ya Lisbeth Era Lisbeth Santos Entonces yo no lo estaba Comparando con el de antes Yo dije que ahora mismo Cuando tú estás viendo El programa Pero no había nivel Anterior Es que yo no estaba Perdóname Sí tenía mucho nivel Y yo ustedes saben Que yo era fanática Porque yo siempre hablé De que a mí me encantaba El programa Inclusive fui a visitarlo Varias veces Y siempre estaba en sintonía Y hacía coro con ustedes Yo cuando hice Mi comentario aquí Lo que dije fue Que cuando tú pones A todos los talentos Evidentemente La experiencia No se improvisa No Estamos totalmente de acuerdo Porque Sin Filtro per se O sea Era un programa Totalmente diferente A lo que es ahora Y vamos a suponer Ok Ese no es el Sin Filtro Que la gente conoce Te pídame perdón Pero Pero Claro Porque me malinterpretaste Y me dijiste papelera No pero todavía Yo se veo entre líneas No mi amor Me gusta la voz de decir Perdón Porque aún yo veo Que como que El trabajo de tantos años Y el Lo que uno viene haciendo Como que nada Bebé Es que yo estaba hablando Óyeme otra vez Porque no me entendiste Yo estaba hablando De esta temporada Que ahora En esta segunda temporada Para mí Tercera ¿Está la tercera temporada? Sí, tercera es tercera Para mí En esta tercera temporada Se nota Repita Se nota bastante La diferencia Sí De la experiencia O sea Se ve Entre ustedes Había como una armonía Sí En esta Se nota un poco La diferencia Entre gente que tiene Mucha experiencia Y anota la hora Se van a matar Ah, yo no sé Se van a matar Pero que estaría bueno Que se mataran Perdón Tengo 22 22 ¿Y tú? 20 ¿Y tú, Yelida? No sé Se me olvidó ¿Cuántas personas? 15 años ¿Y usted? ¿Cómo tiene hija? Dile, corta ¿Cuántas personas han visto a ustedes Entrar y salir en esto? Muchas Muchas Por eso que así mismo No tiene que permitir Hacerla así Que pase la señorita Cuidado con la de atrás Claro Porque al final Hay un grupo de gente Que va solo a entrar y salir Exactamente Porque simplemente son Gasolina Utilizada Para una maquinaria Y ya Y pasan Y adiós Bye bye Claro Porque no hay fundamento Tú sabes Yo estaba contando una anécdota De Johnny Cuando Johnny Me acuerdo cuando Johnny empezó Que lo hizo Creo que fue Uno de los programas Fue El de mi papá Johnny salía del colegio Y se metía a una cabina de radio Para que ustedes vean Lo que es Tener disciplina Y tener profesionalismo Que eso te permite Tener Permanencia Correcto Porque es muy bueno Tú pegarla Y tú duras un año y dos Y si Dios te conduele Tú duras a cuatro Ahora después de ahí No te revive Ni en los centros espiritistas Por eso Yo reitero Mi comentario Y qué pena Que tú lo malinterpretaste Porque sabes Que soy fanática De tu trabajo Siempre he hablado Muy bien de ti De todos ustedes Esa temporada No Esa temporada Para mí fue muy chula Lo que sí puedo decir Que a mí ahora Las veces que vi Esta nueva temporada Evidentemente Tú te das cuenta Cuando una persona Tiene mucha experiencia Y yo no Perdón Antes de ahí Yo no Incluso Escribirle a Juan Carlos Escribirle yo directamente A Lisbeth Fue de manera natural Orgánica Porque me parecen geniales Y que aprovechen En la etapa del proyecto Entonces estamos En la misma página Porque lo conozco Pídeme perdón No No hay que pedir perdón Claro porque me dijiste papelera Por una cosa que yo no dije Pero no te ha faltado respeto Pero me malinterpretaste Y me dijiste papelera Cuando reales Estos somos papeleros Porque aquí ninguno Dica que nos amamos todos Pero Aquí El medio Me gustó la frase ahorita Papelera siempre amiga Papelera siempre amiga Así es este medio Si uno puede meterle el cuchillo No, no, no Papelero no Para entender mejor Papelero es hipócrita Papelero esto puede ser No papelería no Una imprenta Una resma completa Porque aquí Hay gente que se queja de cosas Pero le andas dando like A los temas de los que se quejan Tú me cusas Entonces Cuando yo veo Que de una colega Hablan algo feo En una red Yo no puedo dar like Gracias Cuando yo veo esas caritas Ahí yo digo Oh Interesante Tú sabes Que es lo que a mí Más me sorprende De ese mismo tema Que a mí me sorprende mucho Que me deja como Ajá y entonces Es cuando por ejemplo En un Vamos a poner En una misma empresa En esta Por ejemplo En esta empresa Que como es posible Yo puedo entender Que esta niña Gaby Un caso hipotético Que sea tan descarada Y tan desbocada Que diga Horrores De una persona Como Honey Yo digo Ok está bien Esto es una loca vieja Lo que yo no entiendo Es cómo es que Los directivos Lo permiten Yo ¿Eso? Ay Michelito No, no, no Yo sí Yo sí Yo sí siempre he dicho Es que yo No, no Tú sabes Ese es mi defecto No, yo No, y yo insisto Insisto Gracias por tener temple Claro O sea, de verdad Diferencia de Es que yo tengo Yo los tengo así Yo soy gay Pero los tengo así Pero déjame decirte Déjame decirte No, pero afuera la pausa Lo vamos a buscar No, no, no Insisto Muchísimas gracias Muchísimas gracias